Música Durante la primera semana de agosto de cada año se celebra la semana mundial de la lactancia materna La Organización Mundial de la Salud recomienda dar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad es decir, solo la leche que sale del pechito de la mamá ni agüita, ni comida, ni fórmulas artificiales Durante estos 6 primeros meses el pecho debe ser a libre demanda ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que el bebé quiera La lactancia materna involucra diferentes beneficios Los beneficios para el recién nacido son proveer la nutrición ideal para su desarrollo mejorar su sistema inmunológico también potencia el apego que se da entre la madre y el recién nacido y entre muchas otras más Los beneficios para la madre son prevenir el cáncer de mama contribuye en la baja de peso y previene la hemorragia postparto Los beneficios sociales principalmente son que no tiene costo, no contamina nuestro medio ambiente y contribuye en el desarrollo de niños sanos en el ámbito psicosocial Es importante dar pecho con la técnica de lactancia materna correcta para evitar inconvenientes La técnica correcta de amamentamiento involucra Primero, el cuerpo del bebé debe estar alineado Segundo, la guatita de tu bebé debe estar frente a la tuya y la boca del bebé debe tomar todo el pezón incluido lo más que se pueda del arriba Y por último, los labios del bebé deben estar invertidos es decir, bien abiertos Entre más pecho des, más leche es producida Les recomendamos, junto con la OMS seguir amamantando de forma complementaria con otros alimentos al menos hasta los dos años de vida de sus hijos Semana Mundial de Lactancia Materna Semana Mundial de Lactancia Materna